Gracias Jesús Debo correr hasta llegar a la meta final, mi padre Debo correr hasta llegar a la meta que él me dejó Ayúdame Jehová Debo correr hasta llegar a la meta final, mi padre El brazo en mi salvador El enemigo ya no está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Por favor me sabrá bueno, tome fuerza para seguir adelante Pero en su nombre yo he de vencer Ayúdame Jesús Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar a la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar a la meta que él me dejó En los brazos de mi salvador Y ahora amor Señor, tú me has caído En los brazos difíciles Ahora te pido a la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar a la meta que él me dejó Para destruir lo que Cristo hizo en mí Y correré, correr hasta llegar a la meta que él me dejó Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar a la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar a la meta que él me dejó Debo correr hasta llegar a la meta que él me dejó Ayúdame Jesús Jesús por darme fuerza Eras cabeza de mi chino Tú nunca me has desamparado mi reina Señor amé señor Nuestro enemigo fue hace muchas cosas Gracias, gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya